Y seguimos en este atardecer de un día agitado por la sien. Ya anticipó algo nuestra querida astróloga, Victoria García Garcirazo, pero ahora va a dar los detalles. A ver, Vicky. Así es. Bueno, les contaba que Mercurio ingresa en Géminis, su signo de regencia, son días de mucho movimiento, noticias, diálogos, comunicación, información para procesar, pero también la salud se vuelve muy importante, porque Mercurio representa la salud en sí. Sí, y en este momento, ¿no? Por eso digo, yo creo que estos días va a ser el tema, si bien lo viene siendo, va a tomar muchísima más fuerza, va a ser el tema principal del que todos vamos a estar hablando todo el tiempo. Lo bueno de esta energía es que Géminis busca soluciones y alternativas a los problemas que se le van presentando, ¿no? Creo que esto beneficia muchísimo la posibilidad de encontrar salidas a un tiempo de mucha incertidumbre. Mercurio, además, acá en Géminis, nos dará una manito con las actividades comerciales, lo que hará que, bueno, aprovechemos al máximo durante estas semanas, antes que, bueno, se ponga retrógrado. Así que mejor aprovechar, porque ya los primeros días de junio vuelve para atrás Mercurio y ya sabemos todos los inconvenientes que puede traer eso, ¿no? Bien, vamos con el zodíaco. Ahí vamos, entonces. Signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Para ustedes, bueno, utilicen bien toda la energía mental que van a tener. Hora de aprender cosas nuevas o pulir, lo que ya saben, ¿por qué no? Se firman papeles. Esto favorece la compra-venta en general y los contratos. Así como las colaboraciones. La colaboración con el otro suma, en este caso. Signos de tierra. Tierra. Vamos con Tauro, Virgo y Capricornio. La economía repunta gracias a la buena comunicación. Multiplican también las oportunidades laborales, así que no se queden con una cosa. Habrán como varios kioscos, mejor. Y sí. Y sí. ¿Sabes cómo estoy vendiendo libros? A los locos estoy vendiendo libros. Es una barbaridad. En todos los kioscos de la Argentina. En todo, en toda la librería. Sean también referentes en algún tema, ¿no? Esto, plántense en algún tema, esto está muy bueno. Y optimicen la organización, pero también sepan improvisar, ¿eh? Viste que esto le cuesta a los signos de tierra. Hay que saber improvisar también. Sí, nosotros anotamos todo, sí. Por eso, pero está bueno también. Vamos con los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Tiempo para despertar. Activos y bastante ansiosos. Necesitan expandirse, así que no se atoren con lo que no sale. Activen proyectos personales en lo posible también antes de junio. Y al menos, bueno, darle como ese puntapié inicial. Por lo menos empezarlo. Vamos, entonces, con los signos de agua. Cáncer, escorpio y piscis. Algunas ideas necesitan su tiempo de maceración. Mientras tanto, investiguen y prepárense todo lo que puedan. La familia se convierte en el centro de atención. Las relaciones entre hermanos mejoran. Vamos. Está bueno. Bueno, ya sabemos más o menos cómo viene esta semana. Gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Victoria García Garcilaso. La encuentran en las redes como la Victoria de Venus. Ahí también le pueden preguntar.